Villa de viejos cantores que son la esencia de nuestro ser La Escuela Tiburcio Padilla, turnos mañana y tarde, ha realizado su acto de colación de sexto grado En el día justo del cumpleaños, el Intendente estuvo compartiendo junto a los niños Escuchamos lo que nos dice Darío Monteros, Intendente y la Directora de dicha institución Un placer haber venido ante esta invitación de las autoridades de la Escuela Tiburcio Padilla A compartir con los chicos de ambos turnos, de su regresado 2020 Bueno, en este marco que ha dispuesto el Ministerio de Educación y que les permite a los chicos De alguna manera recibir los diplomas y las menciones especiales Yo creo que es importante para ellos, para sus familias más íntimas, sus papás, sus mamás Que lo pueden acompañar, ¿no? Así que la verdad que es muy complaciente de ver esos rostros Que se entremezclan sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, la alegría de terminar una etapa en su vida escolar Y también prepararse para el comienzo de una nueva etapa en su vida escolar como la secundaria Y también seguramente un dejo de sensaciones, de ideas, de sueños, de pensamientos Que habrán tenido al principio de año, pero que bueno, esta pandemia truncó muchas realidades Muchas situaciones, pero que han hecho mucho esfuerzo para conseguir algún momento Y disponer de un medio, ya sea un celular o quizás una computadora O una tablet para poder conectarse con su docente Entonces, es más que valorable En algún momento se reconoce que son parte Son héroes también de esta pandemia Porque ellos lo han vivido Y lo han padecido de alguna manera también Porque, bueno, el no encontrarse con los compañeros, en las aulas No es lo mismo quizás la comunicación virtual que la comunicación personal Que son valores importantes Así que, bueno, muy contentos de participar Y desearles y dedicarles a ellos toda nuestra gratitud Todo nuestro acompañamiento Esta escuela también hay que reconocer que El legislador Gonzalo Montero la acompaña permanentemente Así que, bueno, trabajando, avanzando en lo que es Esto, lo que es la terminación de la educativa Trayéndole el saludo a nuestra diputada nacional Que desde ayer está en sesión En el Congreso de la Nación También destacar lo que ella ha mantenido Digamos, firme su convicción Y su postura de defender las dos vidas Y que lo ha realizado Cuando le tocó argumentar su voto Y el porqué Así que, bueno, la verdad que Muy conforme, muy gratificante Y agradezco a la autoridad de la escuela Tiburcio Padilla que me hayan permitido ser testigo Y acompañar a estos niños A estos alumnos Y a las familias que nos han venido a acompañar Sí, muchas gracias por haber venido El señor Intendente le agradezco Él siempre está colaborando con nuestra institución De una u otra manera Siempre nos está colaborando Así que un día muy especial para nuestros egresados De la promoción 2020 A los chicos de sexto grado De los dos turnos, de mañana y tarde El señor Gonzalo Montero está a disposición nuestra Más o menos Muy agradecida por la colaboración Con la limpieza Con las chicas que manda Cuando entregamos Porque nosotros tenemos la partida De los módulos alimentarios Todos los meses Entonces él está colaborando con la limpieza También, al igual que la municipalidad Y la coordinación y todo en la entrega Y en la formación de las distintas familias Que vienen a retirar su módulo alimentar A ustedes sobre todas las cosas chicos Feliz Egresados 2020 Feliz Navidad para todos Que Dios y la Virgen nos sigan cobijando Para que sigamos con el camino que corresponde Y la humanidad pueda estar más tranquila Felicidades, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo para todos Muchas gracias Villa de viejos cantores Que son la esencia de nuestro ser El Instituto Secundario Santo Cristo Ha realizado su acto Estamos hablando por supuesto De la colación de grado De los alumnos de dicha institución Conversamos con quien fuera alumno De esa institución Estamos hablando del Intendente Darío Montero Conversamos con la profesora Ana María Rengel Y con la señora directora La señora Turbati Participado hoy De la colación de los chicos Que egresan hoy del Instituto Santo Cristo En el nivel secundario La verdad que es una ceremonia Muy emocionante A pesar de las vivencias Que hemos tenido con esta pandemia Que ellos mismos Digamos, como yo les decía Han comenzado con la ilusión Este año de compartir Su último año Con alegría Con cosas que seguramente Tenían en su En su pensamiento De querer hacer Este, como chicos egresados Pero, bueno Este, esta pandemia Que va a ser Este, una situación De la historia De la humanidad Este, también Ellos han sido testigos Hoy, este, como alumnos De egresados Así que, creo que es importante Lo mejor que se tiene en esto Son los desafíos de la vida Que tienen a partir de estos momentos Que salen a la A la A la institución educativa Que salen a la vida A los que van a estudiar A los que van a trabajar A los que van a A lograr Este Marcar desafíos Y objetivos Así que Lo importante La base Como yo les decía a ellos La base que han estudiado El razonamiento Sobre todo las cosas Que puedan Este, servirles Y serles de utilidad Para un futuro mejor En cada uno de ellos De su familia Así que, bueno Por eso yo les decía a ellos Que no hay duda De que van a tener obstáculos No hay duda De que van a tener piedras En el camino Pero que esas piedras Esos obstáculos Les va a servir a ellos Como experiencia Para seguir adelante Para llegar a los desafíos Que se proponen Y que la vida es así Así que ellos Lo importante Es la preparación Educativa Y sobre todo las cosas La preparación espiritual Con que salen De esta institución educativa Y les va a servir De mucho Como experiencia en la vida Estamos con el señor Intendente En esta maravillosa fiesta Porque A pesar del año Tremendamente atípico Que hemos tenido Hoy los chicos Están disfrutando De su acto de colación Una grata sorpresa Para nosotros Siempre lo es Porque él es Un egresado más Del Instituto Santo Cristo Y hoy En las palabras De despedida A nuestros queridos egresados Les ponía esto Como anécdota Imaginándonos Al señor intendente Sentado En promoción 85 Como un alumno más Y hoy Conversando con nuestros egresados Y augurándoles Con el esfuerzo Los mejores éxitos Para su futuro Así es Muchas felicidades Por ustedes chicos La verdad que Me emociona Ser parte De esta institución educativa Y cuando Se nombra El Instituto Santo Cristo Me siento Me siento parte Del libro Hoy La claridad Que Dios les ponga De vivir Voy a ser parte De esta institución Porque me ha dado mucho En la vida Sobre todo las cosas En la formación Y en los valores Que aprendí Muchas gracias Felicidades Y felicidades Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser Hola Soy el doctor Mario Ribetti Secretario de salud Del municipio Banda Río Salí Las infecciones Por coronavirus Son infecciones Que afectan Las vías respiratorias Y su gravedad Está dada Por el nivel De virulencia Y transmisión De los gérmenes Afectan Fundamentalmente A poblaciones Mayores de 60 años Habiendo mayor Tasa de mortalidad Y en pacientes Que estén Inmunológicamente Comprometidos O inmunológicamente Deprimidos Pacientes diabéticos Con enfermedades Respiratorias crónicas Insuficiencia renal Entre otros La forma de prevenirlo Es con el lavado Frecuente de manos Con el uso Del codo Al toser Evitando el contacto En el saludo Y con la limpieza De los objetos Comunes Como picaportes De puertas Y otros Es importante No automedicarse Y llamar Telefónicamente Al centro asistencial Más cerca A su domicilio Cuando usted presente Fiebre Dolor de garganta Tos Y dificultad respiratoria Tomar conciencia Es fundamental Evitar El contacto En el saludo Y alterar Algunas cuestiones Culturales Como compartir Un mate Y las reuniones Masivas Son importantes Siendo solidarios Y empáticos Entre todos Podemos frenar Esta pandemia Muchísimas gracias D.G. Records D.G. 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 Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada Te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Indicato de Obreros Y empleados municipales De Banda Río Salí Y comunas Del departamento Cruz Alta Un gremio Que hizo historia Con largas luchas Y grandes conquistas Un gremio Que ofrece A sus afiliados Los mejores beneficios Cuenta con una Moderna sede propia Y hoy Sigue creciendo Indicato de Obreros Y empleados municipales De Banda Río Salí Y comunas del departamento Cruz Alta Tete Ávila Concejal De la ciudad Banda del Río Salí Abrió las puertas De su sede social En beneficio De todos los bandeños Asesoramiento contable Para pequeños comerciantes Diagnóstico Y tratamiento Psicopedagógico Asesoramiento jurídico Servicio de enfermería A domicilio Trámites online Asistencia social La dirección es Diagonal Alberto J. Paz Y 9 de julio De lunes a viernes De 8 y 30 A 2 y 30 En la ciudad Banda del Río Salí A la par De quien más necesita Tete Ávila Concejal Después de 6 días Tenemos que estar muy contentos Como argentinos Como fuimos campazos Hoy para que nos quedemos en casa Hay muchas personas Que siguen trabajando Médicas Enfermeros Policías Cada uno en lo suyo Cuidando de los demás Como los encargados de edificios Que mantienen la limpieza De nuestras casas Recogiendo los residuos Limpiando veredas Diariamente Cuidando cada espacio Y siempre están dispuestos A ayudar a quien los necesite Aquí nadie se salva solo Mientras vos te quedas en casa Ellos están ahí Para que todo sea más fácil A ellos también Vayan nuestros aplausos Y agradecimientos Yo los invito a que trabajemos juntos Porque la Argentina Es nuestra casa común Porque esta vez Salimos entre todos Quedándonos en casa Para cuando llegue el momento De volver a abrazarnos Como lo hicimos siempre Como lo haremos pronto Poniéndole el pecho Ayudate Y ayudarnos Quedate en tu casa Vamos que podemos Quedate en tu casa Quedate en tu casa Quedate en casa Comisión directiva Para seguir haciendo historia En banda del río Salí Te cuidamos Controles preventivos Contra el COVID-19 Campaña para evitar La propagación De mosquitos Del dengue Avanzamos Con más obras De pavimento Articulado Concretamos El proyecto De red troncal De cloacas Y planta De tratamiento Reforzamos Reforzamos La seguridad Con la app Alerta BRS Para prevenir Ataques de violencia De género Dos lectores De chapas patentes Proyectos De la Alcaidía Portal del Este Y el Centro Judicial Del Este Incorporación De un camión Autobomba Y un camión Fumigador Municipalidad Banda del río Salí Intendencia Darío Monteros Juan Manzur Gobernador Osvaldo Jaldo Vicegobernador Hola amigos Hola amigos Hola Somos la Junta Los queremos invitar A nuestro primer streaming Streaming El próximo 12 de diciembre A las 21 horas Vamos a presentar El disco Herencia En el marco De nuestros 20 años Desde acá Del Cerro San Javier Adquirí tu entrada En Passline Sacá tu entrada En Passline Streaming Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser El día viernes El señor intendente Darío Monteros Ha llegado para supervisar Las obras Del Camino del Carmen Estamos hablando De un hormigón armado Es un trabajo Que se había prometido ya Hace un tiempo Y hoy se hace realidad Espero que sea el intendente Que nos comente Al respecto Este tema Si la verdad Que este sector De la calle del Carmen Entre la rotonda Del hospital del este Que está empalmada Sobre la ex ruta 9 Y la ruta 306 Digamos es una vía Hoy diría De escape De mucha gente Especialmente De la zona De las Teñas De San Juan Que a partir Que pavimentamos La calle del Carmen Entre la avenida De Santo Cristo Y la ruta 9 La utilizan Como salida Hacia sus distintas Actividades Desde el que trabaja El que quiere salir Rápido por el puente Entonces toma la 306 La Miguelillo La Dorrego Y sale en la rotonda Y se va Y la verdad que siempre Bueno Nos venían Diciendo Y nosotros veníamos Observando La transitabilidad Que tenía este sector Así que Bueno Estamos haciendo Un esfuerzo enorme Del municipio Porque esto es Pavimento en hormigón De alta transitabilidad Con hormigón De HP 21 En la medida Así que Que bueno Bueno En esto también Debo agradecer A la empresa De que De que nos permite Un financiamiento Muy blando Y también En esto Debo agradecer Al honorable Consejo del Liberante Que no hay duda De que Me va a dar Las herramientas Legales Y administrativas Para que esto Podamos Hacerlo Desde el día Miércoles Se comenzó Ya con el inicio De obra Compactación Hoy ya se va A empezar a tirar Los primeros camiones De hormigón Esto por lo que me decía El ingeniero Encargado de la obra Calculamos que antes De fin de año Ya va a estar terminado Pero tiene un plazo De 20 días más De 15 a 20 días más Que tiene que Que quedar el hormigón Para compactar bien Y para Para que se pueda hacer La transitabilidad Así que calculamos Que el 15 de enero Esto ya va a estar En condiciones Del uso De los vecinos Que veo que Transitan mucho Por este sector Y va a unir Va a unir Así como unimos La avenida de Santo Grito Con la ruta 9 Ahora unimos La ruta 9 Con la 306 Y donde hay Una alta transitabilidad No tan solo Como le decía La gente de las Teñas De San Juan Que utiliza este camino Sino también Todo lo que es Vallisto Todo lo que son Los barrios 260 viviendas 200 viviendas El 140 El 40 viviendas O sea Todos los barrios De los fresnos Las milagrosas Que pueden utilizar Como salida rápida Son aproximadamente 400 metros Lineales Una inversión Más que importante Y esto hay que recalcarlo Que lo hacemos Por la administración Digamos Con recursos propios Así que bueno La verdad que Avanzando En este mes de diciembre Y viendo De que podamos Llevarle más servicio Y más solución A la gente La verdad que esto También También va a beneficiar Directamente Al ingreso De los distintos sectores Que pueda venir Una ambulancia O alguna gente En particular Que pueda traer A un enfermo Y quiera llegar rápido Bueno Va a tener La arteria En condiciones Digamos Para poder llegar Lo más rápido posible Al hospital En caso de alguna urgencia Vamos a cambiar Todo lo que es La iluminación Una LED Y bueno Para que a la noche También la gente Que pase por acá Se sienta más segura Habiendo Un mejor alumbrado público Es como que también Aportamos la seguridad Vamos a poner Plantines Cambiarle la estética Así que bueno Vamos a trabajar En ese sentido Justo en este momento Que estamos por empezar Con el hormigón De la avenida Del Carmen Empezando los trabajos Hoy y mañana Para ya tener lista La mitad Por lo menos De la traza Hormigonada El compromiso Era hacerlo Lo más rápido posible Y ganarle Al mal clima Y bueno Por suerte Lo estamos logrando La idea es Hormigonar Hoy y mañana Y la semana que viene Trata de completar Los trabajos Y que queden Algunos trabajitos Menores Ya para terminar Y este es un hormigón H21 De 350 kilos De cemento Por metro cúbico Es similar A que se usa En cualquier ruta Alto tránsito O avenida Tiene la compactación Adecuada Y tiene Las vinculaciones Necesarias Para trabajar Como se debe Villa de viejos Cantores Que son la esencia De nuestro ser Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada Te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Sindicato de obreros Y empleados municipales De banda Riosalí Y comunas Del departamento Cruzalta Un gremio Que hizo historia Con largas luchas Y grandes conquistas Un gremio Que ofrece a sus afiliados Los mejores beneficios Cuenta con una moderna Sede propia Y hoy Sigue creciendo Sindicato de obreros Y empleados municipales De banda Riosalí Y comunas Del departamento Cruzalta Después de seis días Tenemos que estar muy contentos Como argentinos Porque fuimos capaces Hoy para que nos quedemos en casa Hay muchas personas Que siguen trabajando Médicas Enfermeros Policías Cada uno en lo suyo Cuidando de los demás Como los encargados de edificios Que mantienen la limpieza De nuestras casas Recogiendo los residuos Limpiando veredas Diariamente Cuidando cada espacio Y siempre están dispuestos A ayudar a quien los necesite Aquí nadie se salva solo Mientras vos te quedas en casa Ellos están ahí Para que todo sea más fácil A ellos también Vayan nuestros aplausos Y agradecimientos Yo los invito A que trabajemos juntos Porque la Argentina Es nuestra casa común Porque esta vez Salimos entre todos Quedándonos en casa Para cuando llegue el momento De volver a abrazarnos Como lo hicimos siempre Como lo haremos pronto Poniéndole el pecho Ayudate Y ayudanos Quedate en tu casa Vamos que podemos Quedate en tu casa Quedate en tu casa Quedate en casa Comisión directiva Para seguir haciendo historia En banda del río Salí Te cuidamos Controles preventivos Contra el COVID-19 Campaña para evitar La propagación De mosquitos del dengue Avanzamos con más obras De pavimento articulado Concretamos el proyecto De red troncal De cloacas Y planta de tratamiento Reforzamos la seguridad Con la app Alerta BRS Para prevenir ataques De violencia de género Dos lectores De chapas patentes Proyectos de la Alcaidía Portal del Este Y el Centro Judicial Del Este Incorporación De un camión Autobomba Y un camión Fumigador Municipalidad Banda del Río Salí Intendencia Darío Monteros Juan Manzur Gobernador Osvaldo Jaldo Vicegobernador Hola amigos Hola amigos Hola Somos la Junta Los queremos invitar A nuestro primer streaming Streaming El próximo 12 de diciembre A las 21 horas Vamos a presentar El disco Herencia En el marco De nuestros 20 años Desde acá Del Cerro San Javier Actuí tu entrada En Pass Line Sacá tu entrada En Pass Line Streaming Reunión de trabajo Con los representantes Con los jefes De las fuerzas nacionales Con asiento En la provincia De Tucumán Estamos hablando De Hablamos con los representantes De la Policía Federal Argentina La Policía de Seguridad Aeroportuaria Conversamos también Con el segundo jefe A cargo De la Unidad Regional Este El Comisario Mayor Ferreira Y conversamos también Con el Secretario De Seguridad De nuestro municipio El señor Marcelo Moreno Y bueno Ayer Se realizó el lanzamiento Imponente Mucho personal En su posición De lo cual Tuvimos la visita El Vicegobernador Y bueno Y por directiva De nuestro intendente Mantuvimos La reunión Agradeciendo Acá A las fuerzas federales Acá El presidente Bernal Al director Montoya Al jefe regional Y la gente de gendarmería Que viene acompañando De un principio Y la verdad Que es muy importante En materia de seguridad Porque Hay un beneficio Para la sociedad Y en esto Nosotros nunca bajamos los brazos Siempre estamos pensando En esto Y lo que es la seguridad Del ciudadano Y bueno De las personas también Que vienen Y que pasan Por esta ciudad Y tenemos tres turnos Son 230 vigías Incluido el personal de monitoreo Que está atento También con las cámaras Donde reforzamos Con visualizadores más también A lo respecto De estar más atento A cada una De las situaciones Así que está Tenemos casi 60 vigías A la mañana Otros 70 a la tarde Y otros 70 Son tres turnos Más los preventores Y la policía De Tucumán Más la policía federal La gendarmería Y la PCA Que a partir de mañana Se suman En distintos horarios Para hacer la cobertura De lo que van a realizar San Juan y La Teña La parte de los comercios Y en distintos horarios También subir en los colectivos Hacer la presencia Hacer la prevención Y que para eso Vamos a trabajar muy fuerte Bueno, como venimos Haciéndolo constantemente Durante todo el año Y una vez más Apoyando al municipio Y bueno, vamos con este Nuevo lanzamiento De las fiestas seguras Así que van a contar Con nosotros Con total apoyo Al señor intendente Al señor secretario de seguridad Que siempre están Aportándonos también Nuestras intenciones De poder colaborar con ustedes Y combatir el delito Aquí en la zona Que por hecho Ha bajado muchísimo Trabajo en conjunto De todas las fuerzas Tanto federales Como las fuerzas provinciales Un sabio no puede ver A la policía federal Recorrer todas las noches En los distintos barrios De nuestra ciudad Eso realmente Es un trabajo Que se ha logrado Con mucho esfuerzo Sí, yo creo que Bueno, a partir de este año Se han intensificado Los controles Tanto, como decía Tanto la policía federal Como las fuerzas federales Y la policía provincial Así que bueno Vamos a seguir En este camino La verdad que Agradecido a la intendencia Que nos recibe Muy bien Estamos colaborando De la policía De seguridad oportuaria Con efectivos En los controles Que se vienen haciendo Acá en la banda El Río Salir Muy agradecido Por toda la buena predisposición Y como nos recibe La banda Y bueno Colaborando con la comunidad Y ofreciendo Lo que la policía De seguridad oportuaria Como fuerza de seguridad Federal Puede brindar Sí, tenemos Diferentes tipos de medios Equipos de radio X En el móvil Canes detectores de drogas Que también vienen En algunas oportunidades A colaborar Con el municipio Y bueno Este es un trabajo En conjunto Que se viene llevando A cabo Codo a codo Diariamente Tanto a la mañana Tarde y noche Con distintos tipos De operativos Y bueno De esta manera Tenemos La reducción De un índice delictivo En lo que respecta A este municipio Muy favorable Y bueno Y acá seguimos Y seguiremos Al pie del cañón Como se dice En la compañía de todos Y este En un trabajo En conjunto Entonces